Estamos en una situación que nos afecta a todos y todas. Llevamos un año y no somos capaces de levantar cabeza y cuando tenemos la oportunidad no la queremos ver. Europa y Norteamérica votaron en contra de una propuesta para suspender las patentes de las vacunas contra la COVID-19 durante la pandemia. Es hora de que los gobiernos antepongan la vida de las personas a los monopolios empresariales. Gracias a la exención de las patentes en los referentes a las vacunas de la COVID-19, se podrían generar millones de vacunas más y accesibles para toda la población mundial. Si la vacuna no se distribuye a todos los países por igual, esta pandemia será impalable y seguirá matando. Tu opinión puede cambiar el mundo.